¿Qué pasa Majos? Muy buenos días a todos. Al final se consumó, se consumó lo que sabíamos perfectamente que iba a ocurrir y es que las inscripciones del Barça no iban a pasar desapercibidas para la Liga y estaba claro que de una forma o de otra determinados jugadores iban a jugar. Es cierto que con la excepción hecha de Dani Olmo, el FC Barcelona fue capaz de inscribir a algunos jugadores, a cuatro concretamente, me parece que fueron cuatro exactamente entre ellos Pau Víctor, que ha sido, ya sabéis, uno de los más destacados de este Barcelona en la pretemporada. Y como digo, a tan solo 24 horas de enfrentarse al Valencia. ¿Va a investigar alguien esto? ¿Va a mirar a alguien esto? ¿Le va a echar un ojo a alguien? ¿Alguien va a supervisar que efectivamente el proceso haya sido claro? No lo sé, pero lo que os puedo decir, y voy a hablar sobre ello un poquito más adelante, porque además se ha recogido cómo fue esa inscripción a última hora, no voy a decir con nocturnidad y alevosía, porque fue por la tarde me parece, pero casi, y es que al final uno de los jugadores estuvo hasta dos horas, desapareció de la web de la Liga y luego volvió a reaparecer registrado. O sea, lo registraron, desapareció y lo volvieron a registrar. O sea, ha tenido que ser un proceso de verdad que yo, sinceramente, como lo tuviera alguien que fiscalizar, se iba a encontrar, creo, con algunas sorpresas. Y evidentemente incluso el hecho de que hayan podido hacerlo cuando no han vendido a absolutamente nadie, cuando sabíamos que la única forma para el FC Barcelona de poder inscribir jugadores era precisamente, y por supuesto, reajustando la masa salarial, era precisamente vendiendo, no lo han hecho. Y encima han estado a punto de vender a uno de los únicos o pocos activos que podían vender y se les ha venido abajo. Así que bueno, hablaremos tranquilamente sobre el tema porque, desde luego, merece mucho la pena la atención. Perdón, merece mucho la pena precisamente el comentario. Pero, antes de nada, sí que este todo me gustaría repasar sobre el FC Barcelona también algunas cositas que yo creo que son bastante, bastante interesantes con respecto a Hansi Flick y la rueda de prensa que dio ayer, precisamente porque creo que, a pesar de que desde este canal, lógicamente critiquemos lo que, en cierto modo, creemos que humildemente son barrabasadas contra la legalidad del campeonato. Lo cierto es que, a mí personalmente, y ya os lo digo y os lo he comentado ya en varias ocasiones, me parece que Hansi Flick es lo mejor que le ha podido pasar al FC Barcelona, yo creo, en los últimos meses, por no decir años. Y es que Hansi Flick se estrenaba ni más ni menos, ¿vale? Ni más ni menos que con un palo a Xavi que, de verdad, merece la pena alzarse. Lo vais a escuchar, me parece que está traducido al español, lo vais a escuchar porque creo que es una manera de romper completamente con un pasado que no le hacía ningún favor. Vamos a ponerlo por aquí para que lo escuchéis. Que las cosas aman y que las cosas son difíciles. Mi pregunta es, cuando usted fichó para el Barça se imaginaba que un día antes de iniciar el campeonato le darían dos fichajes nuevos y habría salido únicamente uno y que tendría a jugadores entrenando que no están inscritos. Es decir, a un día de empezar la liga, el equipo se encuentra en dificultades. ¿Se lo esperaba? Es lo que yo le digo al equipo. Todo lo que no se pueda cambiar, ni lo pensemos. No pongamos excusas, no nos quejemos. Vamos a centrarnos en lo que podemos afectar. Tengo una delatada experiencia, es así como he llegado aquí, ¿verdad? Aceptando los hechos y especialmente aquellos que no puedo alterar. Estamos concentrados en el día de mañana. También queremos dar a nuestros seguidores un buen espectáculo, un buen partido e intentar ganar en Valencia. Gracias. Yo creo que ya lo habéis oído y además habla por sí solo. Las palabras de Hans y Flick son exactamente lo opuesto, como la noche y el día, a lo que solíamos escuchar en las ruedas de prensa de Xavi, que por cierto eran muy entretenidas porque siempre estabas esperando para ver cuál era la última excusa del entrenador Blaugrana al respecto de poder lograr el quinto o la quinta esencia del cruifismo, de cómo mejorar el movimiento del balón y todo este tipo de sandeces que al final van a quedar aplastadas, lógicamente. Yo creo que en el baúl de los recuerdos y para siempre encerradas por un entrenador que en mi opinión no solamente tiene más experiencia, sino que sabe de lo que va todo el tema del fútbol y que en definitiva para él la intensidad es un punto enorme y que al final todo lo que él no puede cambiar, todo lo que está fuera de control, todo lo que está fuera de su mano, no lo va a pensar y además no lo va a utilizar como excusa. En definitiva, ellos lo que tienen que hacer es trabajar, trabajar y trabajar. Esta línea de silencio, esta línea de prudencia, esta línea de moderación es creo la que debería también llevar o trasladarse a la directiva del FC Barcelona que desentona completamente con un discurso que en mi opinión es moderado, es razonable y que bueno, más allá de que les dé la posibilidad de ganar más o menos en los partidos o durante la temporada, yo creo que el socio del Barcelona agradecerá un poco menos de tensión, un poco menos de ruido que salga desde la parte del FC Barcelona y que desde el banquillo ya se esté promoviendo este tipo de mentalidad y nosotros vamos a hacer lo que podamos en el terreno de juego, no en los micrófonos, no en las salas de prensa, no en los despachos. Por eso digo que para mí Flick es lo mejor que le ha podido pasar al FC Barcelona desde hace mucho tiempo. Lógicamente tienen un proyecto naciente, ¿vale? Que en definitiva es un proyecto que puede llegar a funcionar en un tiempo pero que es que encima viene con el agramante o mejor dicho el handicap de tener al mejor Real Madrid de la historia o por lo menos desde hace muchísimo tiempo. Entonces nadie en su sano juicio puede pretender compararse ahora mismo al Real Madrid. Pero yo creo que si el aficionado del Barcelona, el aficionado culé es en definitiva paciente, se dará cuenta de que con algunos refuerzos y si desde la directiva se hacen las cosas como se tienen que hacer es probable que en el futuro el FC Barcelona pueda ir incorporando mejores jugadores a un proyecto que ya de alguna manera tendrá unos cimientos y una base de la mano de Flick. Así que bueno, yo lo veo con interés el proyecto. No creo sinceramente que puedan competir con el Real Madrid pero si le dan un tiempo, honestamente creo que pueden llegar a bastantes cosas. Pero como por desgracia no todo el Barcelona es Flick ahora tengo que llegar ni más ni menos que a una segunda noticia que ha caído como un jarro de agua fría precisamente en el equipo, en el FC Barcelona, porque ellos tenían la única posibilidad y además la única esperanza en mi opinión de poder vender al único activo que en definitiva les podía salvar de unas finanzas muy maltrechas que era ni más ni menos que la venta de De Jong que junto con Araujo era el único como digo activo o uno de los pocos que en definitiva ellos podían vender o utilizar precisamente para poder hacer lo que tienen que hacer que es en definitiva para poder equilibrar sus finanzas. Pues bien, ayer nos enteramos por medio de Sport ni más ni menos que efectivamente el United descarta a Frenkie de Jong parece ser que andaban detrás de él que en un momento dado podría llegar a interesarles además está Matis Delis también y bueno, pues al final es un jugador que sí que puede venir a aportar. Pero finalmente Skysport dijo ayer precisamente que los Red Devils han decidido descartar por completo su fichaje con lo cual el FC Barcelona se queda sin la posibilidad de vender a un importantísimo, por no decir el más importante activo con el fin de, número uno, recibir dinero por él que sería yo creo un traspaso bastante cuantioso y sobre todo, número dos, rebajar la masa salarial puesto que en definitiva Frenkie de Jong me parece si no recuerdo mal que es el jugador que más cobra como 34 millones de euros por temporada así que bueno, pues ahí tenemos precisamente un ejemplo de por qué el Barcelona no termina de salir de este círculo vicioso en el que se ha metido y que realmente puede terminar con el equipo en una situación muy incómoda o por lo menos, o por lo menos con Jan Laporta ni más ni menos que fuera del equipo ¿Por qué estoy diciendo esto? Y ya salto directamente a la tercera noticia pues porque en definitiva Jan Laporta tiene una situación tan sumamente compleja y complicada que la gente está empezando a hartarse precisamente de todos los conejos en la chistera que va sacando porque lo que quiere la afición del FC Barcelona es un equipo que no tenga que estar haciendo magia constantemente con el tema de las inscripciones, ventas, palancas y todo este tipo de cosas y es precisamente por esto por lo que la sombra de la sospecha o la sombra mejor dicho Muy buenas José Félix, ¿qué tal? Bienvenidos, saludos Muy buenas, ¿qué tal? Bien, aquí estamos de mediodía, de tarde, de agosto pero siempre con muchas ganas de escucharte por todo lo que acontece porque justo la semana pasada estuviste el lunes y al final justo ocurren las cosas cuando uno menos se lo espera y por ejemplo la lesión la malísima e inoportuna lesión de Jan Martínez que queremos comentar un poco contigo pero bueno, vamos a empezar por lo que es ahora mismo una vez más el fan de la habitación porque una vez más una semana más el FC Barcelona puede ser protagonista directo o indirecto por el tema de Nico Williams su último vídeo subido por la cuenta de Athletic de Bilbao diciendo que bueno, no diciendo pero que Williams enseñando una camiseta con el número 10 de Muniain que quiere hacer historia todo este tipo de circo que ya conocemos José Félix ¿a ti te costa algo ya definitivo a nivel de qué va a pasar con el chaval? esto es ayer por la tarde de domingo todas las cuentas de Barcelona diciendo oye, que ha dicho que sí que esto va para adelante que tal y cual y de repente esto ¿qué está ocurriendo José Félix con todo esto? bueno, yo creo que no está ocurriendo nada alrededor hay montado un circo un teatrillo como queramos verlo que no se corresponde con la realidad por lo menos de los gestos yo ya te dije que mi información es que se iba a quedar sigo manteniéndola y bueno pues no sé yo es que he estado viendo viendo situaciones que me asombran ¿no? como la de que se hable de que está presionando el Atlético a Nico el Atlético está haciendo lo que tiene que hacer y punto y yo creo que lo del gesto del 10 y contarlo a ver, no hay nada definitivo porque luego la vida y el fútbol pues da vueltas gira y de repente se encuentra con una situación que cambia por completo pero la idea de Nico haciendo todo lo que está haciendo es evidentemente la de quedarse pero yo también cuando me habláis de todas esas situaciones así parecidas pongo un ejemplo muy claro que es cuando Xavi Alonso en el Bernabéu estuvo presentando una camiseta terminó la presentación de la camiseta y subió para comprometerse con el Bayern de Múnich a las oficinas o sea que bueno hay que tenerlo todo un poquito contextualizado y bueno la decisión de Nico conociendo a Nico no me creo que sea capaz de hacer lo que ha hecho lo que está haciendo para decir que luego se va con el Barcelona pero bueno todo a ver el mercado es una ley de una oferta y una demanda yo sinceramente creo que se está exagerando la situación vía Barcelona y que Nico parece tener las cosas bastante claras pero siempre hay que dejar una puerta abierta a lo que pueda pasar claro es que ahí está la clave la verdad es que no conocía el tema de Sabio Luz o ese detalle según terminó subir a las oficinas pero si conocemos todos el caso de Figo por ejemplo en el que él por ejemplo quería una cosa parece que la gente otra al final salen las cosas o se disparan o salen por donde nadie pensaba claro el tema de Nico al final al Barcelona le quedan días pero estamos hablando de un club que está alimentando a través de muchos culés mediáticos lógicamente que están diciendo todo el rato no lo ves no lo ves no es que no sean creíbles el mensaje el mensaje que se manda desde el club pues bueno realmente se está demostrando que no tiene nada que ver con la realidad entonces bueno yo sinceramente los mensajes de los clubes a veces hay que interpretarlos saber de dónde vienen y saber lo que puede pasar yo no me creo que Nico esté diciéndole que sí al Barcelona y que a la vez esté grabando el vídeo que ha grabado imprimiéndose la camiseta de número 10 hablando de Muni Aina además yo no me creo no me lo creo no me creo que haya dicho que sí al Barcelona por mucho que nos entiendan hacer ver desde algunos medios afines o bueno como medios que hacen su trabajo que es el de estar caminando cerca del Barcelona pero no me lo creo no me lo creo efectivamente porque además ya no es solo lo de Nico Williams por lo que hablamos toda la cortina de humo que se monta sino que Dani Olmo por ejemplo ayer comentaba unos compañeros no recuerdo si en Carrosel Deportivo que el Barcelona cuidado porque no está en la regla 1-1 y de hecho la inscripción de Dani Olmo todavía anda pero Jota yo ahí no creo en esas normas porque he dejado de creer hace tiempo y el verano pasado también a lo mismo y al final inscribieron a todos bueno al final aparecerá el as en la manga el truco de escapismo que también conocen en Barcelona para volver a situarse yo quiero pensar que la liga se mueve con todos los equipos en el mismo sentido vamos a esperar yo sinceramente me llevan vendiendo una milonga que no se puede porque no puede porque no sé qué pero bueno pues al final termina haciéndolo así que no me creo eso y al final no será por cuestión de dinero más allá de que tengan que estar sujetos a otro tipo de operaciones como es la salida de jugadores que yo siempre digo que eso de que van a salir no sé cuántos jugadores mentira los jugadores no salen si no quieren y si no les ponen el dinero por medio porque además están en su derecho de reclamar lo suyo o sea que por ejemplo ahora mismo la situación bueno que todo el mundo ha venido pensando que efectivamente Araujo De Jong y Gundogan podrían ser algunos de los candidatos para poder hacer caja parece que no tiene ninguna pinta de que vayan a salir ni de coña vamos a ver yo no sé qué terminará pasando pero por ejemplo ahora un juego complicado estando lesionado no creo que nadie ficha a un jugador luego está está De Jong bueno yo cuando oigo que Rafinha Rafinha le llevan traspasando desde que llego casi el verano pasado lo mismo otra vez y Rafinha con 4 o 5 años de contrato me da la sensación de que no lo va a poner fácil todavía siguen arrastrando al Englet que lleva no sé cuántos años también cedido pero que no es algo exclusivo el Barcelona o sea que decirte que aquí ha pasado con Bale ha pasado en su día también con Isco ha pasado con jugadores a los que en un momento determinado no cuentas con ellos bueno el mejor ejemplo el Vallejo Vallejo ha estado cedido no sé cuántos años y ahí sigue en la nómina del Madrid pero porque hace bien se tiene un contrato por eso que esas las limpias y las gaitas así pues las justas hay que creer lo justo lo que pasa es que a mí me alucina que estemos a 4 días del inicio del mercado y que haya muchos clubes que todavía no hayan podido inscribir a ningún jugador entonces eso sí que me llama la atención no es exclusivo el Barcelona te digo en general en general en Madrid ya hizo los deberes con las dos altas que tiene y bueno pues en ese sentido responde todo a una gestión meodélica y a una gestión que no se corresponde con esa manera de hacer bien las cosas bueno pues nada vamos a ver qué pasa en estos días con el tema de Nico porque seguro que va a haber más rollo de esto oye al hilo de esto dime dime José Félix sí sí yo lo de Nico en serio no le veo más vueltas yo creo que la decisión de Nico es firme pero bueno vamos a dejar la puerta abierta al mercado pero yo no veo gestos ni señales de Nico que te den que pensar que pueda haber algo no lo veo pero bueno como digo hasta el 30 de agosto que este año es el día del cierre me parece de mercado pues todo 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 es posible todo es posible mira José Félix te iba a preguntar ya esto es un poco más de opinión porque hablaba el otro día bueno hablaba en varias ocasiones con alguien del Real Madrid o sea no con alguien del Real Madrid sino con gente del Real Madrid de Twitter que comentaba si este año puede ser el año del de que el Atlético de Madrid intente quitarle o arrebatarle esa simbólica segunda plaza como segundo equipo al Barcelona el Atlético de Madrid que ha fichado bien Julián Álvarez parece desde luego un antes y un después tú como ves a ambos equipos a nivel de quién se puede quedar con esa presunta presunta primera plaza o sea justo segunda plaza por detrás del Real Madrid a quién ves más fuerte a quién ves con más potencial cuál es tu sensación yo hasta que no empiezan a andar los equipos nunca sabes por dónde por dónde salen yo veo que el Atlético de Madrid se ha reforzado bien a ver me llama un poco la atención ese gran mercado que está haciendo el Atlético de Madrid gran en cuanto a jugadores y en cuanto a gasto y ahora está un poco pendiente la salida de Samu que se ha complicado a ver qué pasa con Joao Félix no sé bueno yo creo que el Atlético de Madrid sí que tiene jugadores para hacer caja y lo va a hacer con ellos dos yo creo con Samu y Joao Félix aunque Joao Félix no sé quién es el valiente que siga apostando por él pero bueno vamos a a esperar que que a ver cómo cómo termina ese ese mercado aspirante bueno yo creo que son siempre los dos que están ahí peleando y ahí incluyo también si quieres al Gran Madrid el tercero vamos a ver llevan unos años dos temporadas decepcionantes un poco el Atlético de Madrid sobre todo en la Liga este último año pero todos los veranos también se viene repitiendo lo mismo es la mejor plantilla la historia del Atlético de Madrid vamos a verla cómo encaja y cómo también cuando me preguntáis también por el tema del Gran Madrid cómo va a jugar pues quiero ver cómo va a jugar este Atlético de Madrid yo quiero pensar también que puede haber algún movimiento de salida en el Atlético de Madrid importante y porque no hay mucho 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 jefe ahí dentro entonces vamos a ver vamos a ver cómo pero sí en teoría es el gran aspirante ahora mismo ¿tú crees que aparte de Morata puede haber algún algún jugador más grande del Atlético de Madrid que también pueda salir? como yo sé de alguno que ha estado buscando por el destino que parece que lo ha lo ha aplazado como es Griezmann pero bueno vamos a ver qué pasa yo no creo que haya ahora movimiento inminente vamos a esperar estas dos o tres jornadas que hay creo que son tres jornadas de liga vamos a esperar el arranque a ver cómo arrancan cómo van encajando piezas en los últimos días ya sabéis que es cuando se produce la locura y hay un gran club como ya también hemos hablado con dinero que es el Manchester City que es el que puede empezar a agitar el mercado nuevamente claro por ahí te iba mira ya que lo has sacado no voy a posponer más la pregunta te lo he comentado antes te lo quería preguntar porque la semana pasada dejaste cuatro o cinco twists que fueron cuatro o cinco bombas porque la gente empezó a hilar unas cosas con otras Manchester City dinero entrenador con muchos títulos Rodrigo el debate no sé qué lo primero que te quería preguntar a José Félix es si todos estaban conectados entre sí no 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 a ver aquí hay un mercado que es el árabe que todavía no da el gran golpe vamos a ver por dónde sale el gran golpe del mercado árabe a ver si intentan algún desafío de los que nos esperamos y luego yo sé que se está moviendo y luego la evidencia es el Manchester City un club con muchos un entrenador que habla con los posibles fichajes como hacen todos o casi todos y que bueno porque mantiene viva una esperanza una llama mantiene una llama encendida más por parte de él que por parte de los jugadores a los que está tocando vamos a ver es un club es un gran club ahora mismo Manchester City no lo puedo negar y tiene dinero y tiene necesidad entre comillas porque también ha fichado a Sabio a el que era jugador de Girona de incorporar a alguien arriba bueno vamos a es que el mercado da muchas vueltas y cuando hay un gran club con dinero y con ganas de fichar hay que estar atento y bueno pues la asociación de ideas todo se dirige para esa Rodrigo yo no he dicho en ningún caso que vaya a ser Rodrigo ni nada por el estilo sino simplemente que hay un interés declarado y sé que hubo llamadas en mayo y en abril a Rodrigo por parte de Manchester City que no sé si se habrán repetido ahora no he leído por ahí leí me parece que fue en Alaska se habían reproducido se habían vuelto a aparecer esas llamadas bueno hay que ver con qué intención y a ver que por el lado de Rodrigo negan todo pero bueno está ahí el tema también se negaba todo lo de Casemiro hace dos años al final terminó manchándose al United pero bueno calma vamos a mantener la calma y esperar acontecimientos y no precipitarnos pero el que piense que está el mercado cerrado por completo se equivoca claro que además digo en general digo en general que la gente ya sabe que enseguida va a donde ellos quieren no a donde se exactamente sí bueno que además ya no es solo Rodrigo que al final Guardiola le gustan a más jugadores y dice bueno yo llamo a Rodrigo como llamo también a otros seguramente ¿qué otros jugadores tú crees que podrían perfilar para el City que le pudieran gustar o que pudieran ser del gusto de Guardiola fuera del Real Madrid? pues mira no lo sé porque en los últimos grandes fichajes bueno el de Guardiola era algo evidente que era un defensa un central que lo ha reconvertido a lateral Docu llegó o sea son jugadores que no estaban quizá en el foco máximo pero sí que van llegan y van sumando yo creo que Guardiola busca un jugador muy común con un buen trato de balón a ver es que la descripción parece que estamos leyendo la mente y parece que como si Rodrigo encajara no te puedo decir no te puedo decir más no sé por dónde puede salir Guardiola y el City Guardiola y el City se está especializando en los últimos años de fichar jóvenes hacer apuestas arriesgadas un poquito a veces que le suelen salir bastante bien algunas y otras no tanto pero que no tiene problema en apuntar hacia los jóvenes bueno pues nada vamos a ver en qué se decide todo y lo del tema de Rodrigo bueno pues ahí está ya sabemos lo que hay pues ahora ya quedan todavía 18 días para que pase algo pero mira ahora que has mencionado el tema de tú que conoces bien el mercado árabe o Arabia o cómo se está moviendo salió una información hace muy pocas horas acerca de que tampoco me extraña por otro lado de que podrían haberlo intentado con perdón con Vinicius ¿qué otro gran golpe intuyes tú o de hecho nos confirmas o sea que puede haber un gran golpe de Arabia para alguna gran estrella del fútbol europeo? si hay algún equipo el Al-Ali en concreto que es el que está un poquito más huérfano de los grandes quiero decir de los 4 o 5 grandes que hay allí que es el que está porque el Arjila tiene a Neymar a Naser a Cristiano a Altijat a Benzema bueno pues el cuarto grande es el Al-Ali y está un poquito huérfano de esa gran referencia que es el equipo de Gabriel Vega si no me equivoco creo creo exactamente entonces yo creo que a mí siempre me llevan diciendo desde el principio del mercado que el Al-Ali es el que está preparando algo muy gordo no sé si será quién puede ser o qué habrán tocado qué palos habrán tocado porque también se habló de De Bruyne por ejemplo que es un jugador que parece que está ahí siempre en el filo que al final termina continuando siempre en el Manchester City pero que está ahí en el filo del sí del no del mirar hacia otro hacia otro mercado como es el de Arabia bueno a ver nos puede sorprender con cualquiera porque ya no hace año y medio sí que era una sorpresa ahora yo creo que ya forma parte del mercado ¿no? Arabia ¿no? y bueno pues siguen fichando jugadores ¿no? incluso el el equipo de Nacho también dicen que está buscando otra gran referencia pero ahí ya tendría que ser un tema de gobierno bueno más complicado ¿no? pero de los cuatro o cinco grandes siempre siempre hay que estar un poquito atentos y el como te digo el Al-Ali este que es que creo que es Al-Ali es que no recuerdo el nombre si es exactamente así Al-Ali o como se pronuncia vamos el equipo de Gabriel busca dar un golpe de los buenos hostia pues vamos vamos a ver qué pasa porque efectivamente al final está claro que ellos tienen dinero que quieren y siguen invirtiendo muchísimo dinero y que desde luego alguna sorpresa pueden dar hombre yo personalmente creo que todavía les queda tiempo además lo que sí me puedes confirmar es que el Arabia está reforzando mucho no el fútbol de primera división por así decirlo sino también el fútbol base bueno pero en otra dimensión lo que ellos buscan es dar una estructura de la liga allí ha cambiado en el último año y medio desde la liga de Quisar Ronaldo ha cambiado hasta el mundial ellos quieren dar una sensación de estructura más sólida y para eso necesitan clase alta clase media y clase baja entonces lo que están lo que están buscando el empeño de ellos es fichar jugadores jóvenes demostrar que pueden ir también los jóvenes allí a triunfar y eso es lo que ahora mismo tienen sobre la mesa como gran objetivo inminente el de fichar jugadores jóvenes jugadores que no vayan a acabar sino que vayan a hacer su carrera en Arabia Saudita y bueno el ejemplo de Gabriel Vega es el mejor es un jugador joven con futuro por delante y que bueno pues que le reclutaron y ahí lleva ya una temporada bueno pues nada vamos a ver en qué termina todo y desde luego algún petardazo seguro le va a caer eso fijo oye José Félix permíteme volver al Real Madrid y hablar otra vez del chaval que era nuestra joya y que bueno pues por un desgraciado choque parece ser que con Henry que en un entrenamiento se rompe el ligamento cruzado lógicamente pues un palo enorme porque la verdad es que estábamos todos empezando a tener unas sensaciones muy buenas con él dentro del Real Madrid también parece que lo mismo incluso hasta el punto de poder opositar al primer equipo por así decirlo cómo se ha quedado la situación y te quería preguntar si es cierto que el Madrid al final apuesta tanto por él que le va a ofrecer y le va a mejorar un contrato el contrato a ver el ofrecimiento de contrato el ofrecimiento de mejora ya estaba antes sobre la mesa de la lesión y sí sí que contaba contaba de hecho iba a viajar iba a formar parte del viaje a la Supercopa Encelotti estaba bueno le estaba gustando estaba viendo a un jugador diferente un jugador con proyección primer equipo y ha entrado Jacobo en la lista o en su lugar o no sé si habría ido Jacobo con Joan presente es un palo es un palo porque bueno pues era una aparición en la cantera lleva un año si no me equivoco lo ficharon de Levante una aparición de un jugador llamado a ser diferencial venía muy bien era una posición en la que el Madrid se queda debilitado porque no está Nacho y Alaba sigue todavía lesionado y era un jugador que podía ser no nos aventuremos o no teníamos que ir con prisa con él pero sí que podía ser y que podía llegar ¿hasta dónde? pues sinceramente el tiempo lo habría dicho ahora sufre un parón de un año de una temporada y es una pena una pena una pena que un jugador en el que estaba llamado a aparecer este año por el primer equipo pues se quede ahí ¿no? qué pena él como anímicamente hombre sí el otro día posteó algo con su familia y tal pero interiormente ¿cómo lo ves? ¿cómo le sientes? ¿qué has podido percibir del jugador de su entorno? no he preguntado en el club y me han dicho que es una putada enorme o sea que un golpe bajo tremendo pero bueno que es el fútbol que esto le hará bueno pues tener también el lado amargo del fútbol pues fíjate un chaval que se cuela a última hora en la gira que convence en los entrenamientos que juega dos partidos que va a ir a la supercopa que probablemente este año a lo mejor se hubiera tenido minutos es un decir ¿no? porque eso nunca se sabe en el primer equipo pero pero bueno que tenía que tenía todo todo por delante todo por descubrir y ahora va a estar un año prácticamente hasta pues eso hasta mayo sin tocar bola y eso es una una lástima a cualquier edad pero más todavía a los 16 años cuando de repente veas que se te abre todo ¿no? de repente tocas el cielo y en una mala jugada en un entrenamiento pues qué pena de todas formas bueno hay que animarle sobre todo que tenga en cuenta que tiene 16 años que tiene toda la carrera por delante estamos seguros de que si mentalmente pasa por este bache vamos estoy seguro de que Joan va a volver más fuerte José Félix ¿cómo crees que afecta esta lesión? porque como tú comentas ¿no? la línea de centrales la tenemos ahí un poquito debilitada no digo que Joan fuera a ser un refuerzo pero ¿cómo ves al Madrid? ¿ha cambiado algo? ¿se han reunido? ¿cómo lo ven? no y además si cambiara algo el Real Madrid sería síntoma de debilidad quiero decirte tú no podías el Madrid no acude al mercado porque apareciera Joan el Madrid no acude al mercado porque cree que lo que tiene la plantilla más lo que pueda aportar la cantera pues puede salir adelante sobre todo en esta primera parte de la temporada ¿no? no hay no hay el Madrid cuando se lesiona un jugador de la cantera pues a lo mejor puede mirar a otro joven pero no va a fichar porque se lesiona Joan no va a fichar a un equipo a un jugador del primer equipo o sea ese planteamiento que se descarte si al final acude al mercado en los últimos días cosa que dudo y cosa que desde aquí podría decirte que no lo va a hacer pero bueno como siempre digo cuando el mercado está abierto hay que tener esa puertecita abierta no es porque Joan se haya lesionado sino es porque han visto que necesitan algo ¿no? y no es porque Joan lo fuera a dar sino Joan estaba ahí para ayudar como puede estar Asencia en un momento determinado como puede estar Jacobo ¿no? bueno el planteamiento del Madrid es no fichar y no por Joan por la desgracia da lesión de Joan no van a acudir al mercado eso que la gente lo tenga claro al mercado del primer equipo quiero decir ya 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 claro si otra cosa he oído esta semana pasada en los últimos días si la semana pasada que la Port tal a mí me siguen negando cualquier contacto con la Port y cualquier negociación y cualquier interés no en la Port sino en fichar a nadie bueno pues vamos a esperar ¿no? de momento a Mar de Port cuando digo es que no no le van a facilitar su salida de Arabia pero lo tenga claro o sea y él lo sabe es que yo creo que han venido mal los rumores por la parte del jugador de los problemas que está teniendo precisamente en el Al Nasser o que le están poniendo que se los tendrán que poner imagino más que el hecho de decir que el Real Madrid ha acudido o ha llamado yo creo que es más por la parte del jugador bueno pues no te sé decir yo lo que sí puedo decirte es que él hace una entrevista en enero por ahí en el diario y cuestiona un poco el sistema y eso se entoma allí entonces desde ese momento la situación suya pero vamos si la Port yo creo que ya está entrenando con el primer equipo con el equipo con el Al Nasser si la Port se queda allí va a jugar allí o sea no lo dudéis va a jugar porque no no hay una situación de salida factible he leído que incluso tiene cláusula de salida a mí dicen que no tiene ninguna cláusula de salida y que el el contrato de la Port si no es una vía de negociación no hay cláusula pero bueno a mí me lo separan completamente del Madrid actualmente me dijeron ya en septiembre ya se inventarán las causas por las que supuestamente el Madrid no la ficha joder bueno pues nada vamos a estar pendientes en cualquier caso y por lo menos que sepamos en principio que la decisión del Madrid es de momento dejar el mercado correr y bueno imagino que si sale algo pues a lo mejor lo miran pero desde luego en principio no pero igual te sigo preguntando porque ahora ya nos vamos José Félix al partidazo a lo que viene por bueno que es la primera el primer gran test de la temporada o uno bastante atractivo en el sentido de que vamos a tener toda la plantilla disponible y estamos todos deseando ver con qué va a salir Carlos Ancelotti si va a salir con Mbappé si va a salir con quien sea te quiero preguntar tus sensaciones a nivel de cómo ves tú el partido de cómo llega el Real Madrid por lo que se ha estado viendo en Valdebas estos últimos entrenamientos y sobre todo por qué once apuestas tú y por qué dibujo apuestas tú José Félix bueno por fin empieza el fútbol de la verdad para mí el fútbol de pre-temporada es un es más como muy de Estados Unidos que tú conoces bien muy de película no me no me gusta cada año cada año lo veo menos o sea lo digo sinceramente lamento que la gente piense y este por qué dice eso lo digo porque lo pienso o sea lo digo porque el fútbol de pre-temporada hace años si tenía algún valor ahora no lo tiene y más en este caso con mitad de los equipos y acudiendo a Estados Unidos con perfiles de jugadores que ni la mitad de ellos van a estar en en la primera plantilla no solo del Madrid sino también de Barcelona y de otros equipos entonces ahora ya empieza el fútbol empieza de verdad a calibrarse cómo va a jugar qué es lo que va a haber qué es lo que vamos a tener bueno mi noticia es que no preocupa tanto la ausencia de Kroos si en el sentido de que es un jugador que ha dado jerarquía pero que bueno que creen que hay jugadores capacitados en asumir su rol apuntan muchos a Valverde a Chelo dice que está que le ha querido o le quiere transmitir a Valverde que hay que que es tu hora que es su hora luego yo no me me cuesta mucho el trabajo ver a Mbappé suplente o sea lo digo digo en este primer partido aunque lleve 10 días entrenando una semana cuando llegue el partido y bueno por lo demás yo a ver no hay muchas dudas yo creo que va a ser con Bellingham ahí apoyando al centro del campo pero no y yo creo que arriba cuando ya arranque la temporada Vinicius y Mbappé se van a repartir el espacio con Bellingham apareciendo como hizo el año pasado y el centro del campo pues ahí está Valverde está está Chouameni que puede jugar también de central los enjuagues que haga ahí Ancelotti está Camavinga estará Ceballos a veces y no nos olvidemos de un señor que se merece todo el respeto que se llama Luca y se ha pedido Ancelotti efectivamente que también supongo que tendrá también un rol importante pero en cualquier caso José Félix cómo ha visto cómo ha recibido el Madrid no me refiero a la directiva me refiero a todo el Real Madrid desde Florentino hasta el último que trabaja en Valdebebas las sensaciones de ver a Mbappé entrenando con el grupo cuál es qué es lo que se lo que se rumorea por valer decimos madre mía este tío es la hostia o bueno tampoco es para tanto ¿qué te ha llegado a ti? bueno que ha llegado que ha encajado perfectamente que de momento evidentemente bueno son entrenamientos se están conociendo todos que la asombra asombra porque ha llegado bien muy bien físicamente dicen que mejor que cómo terminó la temporada bueno es la culminación a siete años de estar hablando de él ¿no? pero yo creo que el gran golpe de efecto lo están esperando pues para el miércoles o para próximos partidos ¿no? le ven en Valdebebas y lo que ya hemos visto como o lo que se le ha visto como enemigo lo ven ahora como amigo ¿no? entonces que no hay nada mejor que el Fuego Amigo ¿no? y yo creo que en este caso el Fuego Amigo es un pedazo jugador del que eso nadie lo ha discutido y que por fin está en el sitio que le correspondía o que él quería estar ¿no? y que el club le quería también que estuviera satisfacción alegría y donde uno ve en problema en el Real Madrid se ven soluciones la verdad es que estamos todos ya con unas ganas espectaculares de ver ese Real Madrid talante como dices tú partido oficial partido con ganas y partido que yo creo que el Real Madrid va a salir un título en juego que la gente es un título o sea es uno más al historial es otro título más a sumar no en la Supercopa que es cierto que la última gran derrota del Madrid fue si no me equivoco contra el Atlético de Madrid es una Supercopa ¿no? y todo suma todo suma y todo resta entonces hay que empezar la mentalidad de la de empezar salida por todas y que no va a haber concesiones a la galería claro porque efectivamente para Ancelotti o sea esto efectivamente como tú has dicho esto ya es un título o sea aquí ya no valen medias tintas aquí ya vamos a por todas desde ya Ancelotti y para todo el mundo y el arranque de la liga del año pasado de la temporada pasada se empezó ganando los primeros partidos cuando tú ya ganas y ya desde el primer minuto demuestras que vas a por ellos ganaron Bilbao al Atleti ganaron en Almería aparte que se le pusieron cuesta arriba y consiguieron dar la vuelta yo sinceramente creo que el arranque de temporada es tan importante como el final o sea yo cuando la gente dice bueno ya no hay que empezar dando y demostrando que el Real Madrid sigue con ambición y eso pasa por ganar a Atalanta sin ninguna duda pero por ganar los siguientes partidos y de irte con el pleno de 12 puntos eso lo querrán todos es evidente pero el campeón tiene que demostrarlo y el Real Madrid ha subido el nivel de exigencia porque ha venido un grandísimo jugador considerado por mucho el mejor jugador del mundo se han ido con gente importante como Nacho y como Kroos pero el Real Madrid tiene que desde el primer minuto y eso lo saben Chelotti y lo saben los jugadores demostrar que el campeón es el Real Madrid y que ahora la exigencia ha subido y que la responsabilidad del equipo es mayor todavía por lo que ha venido que ha venido Mbappé que ha venido Henry que se han ido algunos jugadores pero que el Real Madrid tiene que seguir ahí Fíjate pues la verdad es que ojalá que vienan tan enchufados como la temporada pasada que bueno arrasaron en los primeros partidos y creo que parte de ese crédito les valió luego para llegar a donde llegaron al final de la temporada por cierto que un hombre clave en esos primeros compases de la temporada bueno que deslumbró fue Bellingham te quería preguntar por una noticia ha salido en marca sobre su hombro que el otro día me dijiste que pintaba bien pero parece que ya por fin se va a quitar del vendaje que llevaba o con el que llevaba jugando ¿cómo está el tema de Bellingham? ¿se aleja la posibilidad de quirófano? Bueno es una decisión suya personal no quiero operarse porque eso supondría dos o tres meses de parón es inevitable cuando te operas el hombro y más la articulación más que una salida de clavícula sino la articulación que es lo que tiene el dañado bueno pues si él se ha quitado decide jugar sin eso no me extraña porque eso es insufrible eso es insufrible lo que lleva ahí y no sé si le habrá lastrado físicamente o mentalmente pero el caso es que por ejemplo en la Eurocopa estaba al límite aún así dentro de esa situación límite dio la asistencia del gol en el empate a la final de Berlín y fue para mí uno de los mejores jugadores de su selección bueno vamos a esperar como vuelve yo creo que va a volver como arrancó la temporada pasada sabe que el nivel de exigencia ha subido y que como tal todos tienen que llegar más alto porque si no van a quedarse atrás hostia macho que me digas que Bellingham tiene que subir el nivel también me da una idea de lo que es el Real Madrid a día de hoy es que vamos es que tienes que ser un fuera de serie pero espectacular vamos en cualquier caso a continuar con más nombres José Félix te voy a preguntar por dos el otro día marcaba su quinto gol en tres partidos de pretemporada con el Castilla el señor Reinier ¿hay alguna posibilidad de que gire la situación con él o está completamente descartado? ¿y dónde le ponemos? ¿en el primer equipo? ¿dónde le ponemos? en el banquillo no me refiero ¿hay posibilidades de que el Real Madrid pueda reconducir la carrera de Reinier o está completamente descartado? el reconducir es que se vaya no sé cuánto le queda de contrato creo que dos temporadas pues que se vaya y que la rompa ahora mismo el Real Madrid de hecho no lo ha dado ni opción a entrenar con el primer equipo los primeros días sí pero ahora ya está en dinámica Castilla pero no creo que se quede en Castilla vamos de hecho es vía 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 sesión y salida un equipo de primera o sea que en un momento pero podría quedarse en el Castilla no creo que él quiera no creo que él quiera vamos no lo sé no sé no sé que ahí lo desconozco pero me sorprendería mucho que se quedara en el Castilla me sorprendería mucho porque dices bueno te quedas en el Castilla con opciones de subir a tu primer equipo pero con todo lo que hay ahí arriba no no es prácticamente imposible lo que ocurre ha tenido mala suerte porque cuando mejor estaba llegó la pandemia luego cuando ha ido enganchando sesiones algunas sin sentido y el año pasado cuando mejor estaba se lesionó y se le truncó lo que parecía ese a veces también periodísticamente siempre hablamos de Renaceres en cuanto marcan un gol no lo digo por Renier lo digo en general los Renaceres pues tienen poco recorrido bueno pues nada pues ya queda claro y en la misma línea te pregunto otra vez que ya hablamos la semana pasada sobre Vallejo su papel su rol pero como está en una línea de centrales que ahora mismo está tan en ebullición por la lesión de Alaba y todo esto ¿qué futuro? ¿sigue todo igual? en principio la idea es que salga a lo mejor lo mantiene el Madrid por las circunstancias tiene un año más de contrato no creo que después de dos sesiones la última de ellas sin haber jugado apenas en el Granada tenga un sitio en la plantilla de Madrid es cierto que ha habido bajas bastante importantes en la posición esa desde que él se marchó pero pero bueno yo creo que su papel va a ser secundario salvo oye que se demuestre lo contrario yo estoy convencido que al final terminará saliendo pero vamos a a esperar te vuelvo a decir lo mismo de Rafinha y de los otros jugadores que me han dicho antes de la vacuna han tenido un año de contrato pues hay que esperar hay que de momento el Madrid cumple la norma le ha dado una posición dentro de la primera plantilla y vamos a ver que eso no significa que se vaya a quedar vamos a ver bueno pues nada vamos a ver que ocurre con Vallejo yo no tengo yo a ver sinceramente cuando tú has sido un jugador durante tres años creo y su último año sin haber jugado prácticamente nada pues me sonaría raro que fuera a contar para Ancelotti ya no sé es complicado verlo si eso es cierto oye José Félix al hilo de un tema de la portería que hemos hablado con Lunin y Kepa te quería preguntar por un jugador que parece que están desarrollando no sé si tienes que es Fran González si no recuerdo mal como Fran González algunos ya van tarde de Fran González ya vamos hablando 6-7 meses de que es un jugador algunos van muy tarde porque es un jugador que ya hemos dicho por activa o pasiva que le encanta Ancelotti que si pudiera le dejaba ya como en dinámica primer equipo lo que pasa es que quieren que juegue entonces va a estar con el Castilla pero el Madrid alguna vez me lo has preguntado yo creo recordar y he dicho que el Madrid no le preocupa la portería porque tiene a Fran González y porque detrás viene de hecho se ha ido Lucas Cañizares se ha ido algún que otro portero más el Madrid tiene porteros jóvenes a un ucraniano que fichó a mitad de temporada un ucranio de que estaba en el Majadahonda un portero de 17 años que ya es internacional sub-21 me parece que ucranio bueno el Madrid no tiene problemas en la portería el problema lo está causando esa indecisión un poco de Looning de dejar ambigüedad respecto a su futuro no hay mayor problema cuentan con Courtois y en el tema que pasa si se fuera Looning al final cosa que me lo ven bastante alejada pues podrían pensar en Kepa pero de momento no hay movimiento ¿está reculando un pelín Looning? no yo sinceramente Looning sigue con su no ha dicho nada volvió lo que dijo lo dijo un marca diciendo que tenía dudas sobre su futuro sobre si jugar o no en el club no la ha trasladado y en el club lo único que saben es que rechazó una oferta de renovación entonces bueno pues le quedan mañana de contrato pues si no hay novedad aquí al 30 de agosto cumplirá el año y en ese año pues veremos si aceptas una posible presumible oferta de renovación o no o si él en vista de que va a ser Courtois al titular una vez más pues no juega y decide marcharse pero bueno vamos a ver estos partidos claro imagino de todas formas que tampoco se tendrá que enrollar mucho porque queda ya pocos días de bueno si le queda un año contado mejor pues se puede pegar todo el año sin decir nada claro sin contestar claro es evidente es evidente recordad también que el año pasado si no me equivoco el 10 de agosto fue cuando se lesionó Courtois después de 4 o 5 días de diferentes opciones fue cuando apareció que pasa que todavía hay tiempo de poder maniobrar un poquito en caso de que Lunin llegue con dinero y se vaya fíjate bueno y en cualquier caso este chaval Frank Orzalez que si no si no he leído mal son 2 metros de porteros es una auténtica barbaridad y entiendo que a Ancelotti le gusta precisamente sobre todo y por eso por la altura y por la estatura le gusta porque es bueno le gusta porque es bueno o sea porque es muy bueno no por altura porque si no se dedicaría al baloncesto juega le gusta porque es muy bueno muy bueno y dice los que le han visto trabajar y los que le ven yo lo poco que le he visto me ha gustado pero luego hay que verse también en la portería del primer equipo bueno hay confianza en él pero también sin prisa saben que puede ocupar la posición de portero me ha sorprendido por ejemplo que en el europeo sub-19 fuera el suplente pero bueno que decisiones del seleccionador y sí hay confianza total y absoluta en el jugador bueno pues nada vamos a ver si esa portería sigue creciendo no en esta altura que ya parece que sobra pero desde luego sí de cara al futuro no no está claro sí porque Courtois está en el 1'99 también ¿no? sí por ahí por ahí anda sí sí bueno menos bicharracos bueno vamos a seguir adelante porque me ha preguntado uno de nuestros seguidores por aquí y esta es una pregunta que tengo que hacer obligado aunque yo no lo vea mucho pero bueno han comentado la opción porque parece que el Bayern de Múnich la verdad es que no estaba enterado de esto habría puesto a la venta a Leroy Sané tú lo ves como una opción para el Real Madrid yo personalmente pero a ver ¿dónde queréis meteros? ¿dónde queréis meteros a la gente arriba? pero por Dios vamos a dejar de mirar hacia otros equipos ¿dónde? ¿dónde entraría Sané en el Madrid? ¿dónde? ¿dónde? por ahí es por donde no lo veía yo pero bueno la pregunta tenía que ser obligada te la tenía que hacer pero igual pero J a ver si me parece estupendo pero quiero decirte que el Real Madrid yo creo que lleva unos años fichando bueno bajo una estrategia y no bajo ofrecimientos de mercado porque Sané lo pone en venta al Bayern ya ¿dónde colocamos a Sané? ¿qué hace Sané? ¿estamos diciendo que puede sobrar alguno de arriba? y estamos queriendo meter alguno más que un calzador claro claro pues es que no además todavía se me dice que es un delantero centro dices bueno pues a lo mejor quizá la posición la delantero centro la que en Madrid puede tener más cojo y eso que viene en Madrid que es un 9 en teoría pero otros jugadores de banda ya difícil oye por cierto igual que te he preguntado la verdad es que te tenía que haber hecho esta pregunta un poquito antes pero igual que Mbappé está dejando muy buenas sensaciones en Valdelevas ¿qué se comenta con con Hendrik más allá de que es un gran jugador y todo esto? ¿qué paciencia? claro no le va a quedar otra a Hendrik este año lo va a llevar un poco complicado le va a costar encontrar su espacio lógica vamos a ver qué rol le da Ancelotti porque también querremos que juegue Guller que juegue Brahim que juegue Hendrik que jueguen todos pero como pueden jugar 11 solamente de momento en el Madrid entonces a lo mejor Sané tendría un hueco en esa rotación está claro está claro que si uno quiere los aprieta a todos y listo hasta Haaland tendría hueco en el Madrid claro es que yo sinceramente lo veo tan complicado el pensar en no sé es que no sé no sé yo creo que las carencias del Madrid si tiene carencias es atrás es en el centro de la defensa no pensar en otro hombre porque sea muy bueno y vaya a salir de su equipo el Madrid tenga que ir a por él yo creo que el Madrid en ese sentido está haciendo fichajes con tiempo de gente joven de gente con y eso que Sané yo creo que no es exigente detrás debe tener 25 o 26 pero ya está en muchos equipos está en varios equipos bueno no ha terminado de encajar exacto no es el prototipo ahora mismo de los que busca el Real Madrid eso te voy a decir no es un perfil Real Madrid bueno pues ya que tenemos algo de carencias atrás ya debo ir por nombres para ir finalizando este bloque a José Félix dime algo acerca de Davis de cómo está la situación si no ha habido variación o todo igual pero sobre todo te quiero preguntar por una noticia que apareció en ESPN Brasil que es Vítor Reis lo primero déjame preguntarte por ESPN Brasil porque parece que esta gente suele tener bastante acceso a todos los brasileños o suelen conocer bastante lo que ocurre ¿te parece adecuado? ¿te parece que se lo han inventado? ¿te parece algo de la gente? ¿cómo lo ves? no lo conozco no lo conozco he preguntado a gente que conoce en Palmeiras que trabaja dicen que es un buen jugador pero no me ha sabido decir más no te sé si es cierto si no es cierto si es el Madrid quiere quitarse ese senbenito de los jugadores brasileños pero bueno si aparece uno bueno pues por qué no lo van a no lo van a fichar no te puedo decir más sé que es joven que lleva media temporada en el primer equipo si no me equivoco o una temporada bueno no le conozco ayer pregunté o sea no iba a haber preguntado pero al final no pregunté me dicen que es bueno preguntan Brasil eso sí que es un jugador pero no sé más no te puedo decir más no te por qué no podría ser pero también yo sé que en el Madrid son un poco ahora mirando más hacia otros mercados que hacia el brasileño ¿pero también de allí en Sudamérica? no mirando mirando ya también te he dicho que les encantaría fichar a un argentino para que a romper con esa dictadura casi de brasileña pero bueno pues no parece que tampoco se vaya a cerrar nada bueno pues nada y Davis me has comentado que de momento nada de nada sigue todo parado sigue todo parado el Real Madrid yo creo que antes de que arranque la temporada anunciará la renovación de Mendy y bueno no hay mayor no hay no hay alternativa posible ahora mismo y en Madrid lo que tiene claro con Davis es que no renueven lo que no sé si es que quiere hacer una operación ahora este verano cosa que dudo o ya cara que no renueve y que venga libre el año temporada pasada la temporada próxima eso es lo que a mí siempre me han transmitido con Davis que no renueven que no renueven que el mercado avance no sé si para que rompa ya esta barrera y que ya sea para la temporada que viene o un movimiento que yo lo veo ahora mismo bastante sería bastante inesperado vale perfecto pues ya nos queda claro lo de Davis y el último nombre que tengo en la lista es que yo creo me vas a decir un poco lo mismo más tanto uno alguna novedad alguna cosa nueva de momento nada lo que te dije frialdad ha habido cosas que no han gustado y de momento paréntesis cerrado bueno pues nada vamos a esperar a ver que como sigue evolucionando bueno y me quedo sobre todo ya para terminar con la idea de que el Real Madrid sigue pendiente no se lanza al mercado a lo loco pero si saliera algo oye porque no se podría mirar entiendo mira el equipo de Joan iba a ser el juvenil no iba a ser ni el Castilla lo que pasa que bueno que es un jugador con proyección dada el agujero que hay en el centro le incorporaban a la primera plantilla en la pretemporada a Gustavo se iba a quedar de momento entrenando y tal y a ver si tenía alguna oportunidad entonces si aparece algo o si el Real Madrid ve la necesidad no es porque Joan Martínez haya lesionado o sea que no es no iría de la mano sino porque ven una carencia en la plantilla del primer equipo y que yo me dicen y me siguen manteniendo que no van a fichar ningún centro bueno pues nada de momento nos quedamos con eso siempre lógicamente dejaremos abierta que pueda aparecer algo y al final caigan pero eso es evidente pero me lo dicen de una manera con mucho convención ah si si que no dejan casi puerta abierta no bueno pues nada entonces nos vamos a quedar de momento con eso y ya está bueno pero a ver oye que cada uno puede jugar su papel eso está claro eso casi lo subimos pero si al final yo creo que este año lo que apetece realmente es a Mbappé ya en acción a Vinicius en acción a Ulen en acción incluso fíjate que otros años te podría decir que el mercado robaba más interés pero este año yo te digo que es el equipo al que roba más el que está no te olvides de Sané si me lo voy a apuntar por aquí me lo voy a apuntar por si acaso al final termina fichando Sané y me están dando callesas toda la vida escucha te lo recordas y que oye que el lector o bueno que el espectador que no se enfade que no lo digo en plan despectivo sino que es que no hay sitio para nada y que Sané a mí en su día me pareció un fichaje cuando estaba en el Salke si no me equivoco un fichaje muy interesante pero han pasado muchos años y no termina de acoplarse le veo le ves un yo félix bueno le veo un jugador cuando yo creo que ha estado en el Chelsea si no me equivoco si si estuvo no o City City quiero no sé yo no es City me parece pero no le termino no veo que que se asiente sí que plante raíces ahí entonces le veo un poco ya ya que no que es mejor estar fuera oye José Félix mira que pases muy buena tarde y por supuesto si hay alguna novedad estoy en contacto contigo y lo que sea si salta alguna sorpresa hablamos un abrazote y que lo pases muy bien por allí vale chao chao hasta luego bueno pues nada ahí lo teníais y efectivamente hay cosas que es verdad o hay jugadores que parece muy complicado que puedan realmente tener una opción pero bueno en cualquier caso Mamba Mentality vamos yo le he hecho la pregunta porque tú has puesto ahí has aportado a nuestro canal y yo le iba a hacer la pregunta me pareciera mejor peor o lo que fuera tú tenías todo el derecho a hacerla yo se la he hecho y bueno al final bueno pues creo que ha quedado claro que es muy complicado porque en definitiva hay muchos buenos jugadores pero claro no todos al final van a tener la opción de jugar en el Real Madrid es cierto que lógicamente este Real Madrid tiene mucha calidad es verdad que Leorio Isane ha podido ser un gran jugador una gran oportunidad pero es verdad que a mí también se me hacía un poco raro que al final este jugador en definitiva pudiera ser uno de los que en un momento dado pueda ser del interés del Real Madrid pues porque ha tenido muchas idas y venidas vale así que nada espero que os haya gustado mucho el directo y por supuesto mañana nos vemos con Tomás González Martín que nos hablará de Imerich Laporte y muchas cosas más que paséis muy buena tarde